Bueno amigos, y esto es un tema que quería tocar aparte, artículo de Ferran Correas, un tipo normalmente bien informado, las cosas como son, sobre el tema de Vítor Roque. Asegura que se le buscará una cesión, que dentro de poco sabremos dónde, que ha jugado poco, que el club acepta, y quería comentar un poco la situación. Sobre todo porque ya lo dije aquí el otro día, la información que tenemos nosotros por parte de entornos es que Vítor Roque no quiere salir, ni tiene en sus planes hoy salir. Principalmente porque considera que no se le han dado las oportunidades acorde a lo que se esperaba, llegando en enero, y segundo porque considera que con esas oportunidades podrá demostrar que es válido. De hecho, para mí, los pocos ratos que ha jugado, dos goles, un partido más espeso o menos espeso, pero bueno, es que en diez minutos cuesta mucho. Dicho esto, para mí es un error. Primero es un error por el mensaje que mandas. Segundo es un error a nivel de planificación, me parece también un error. Y tercero, que para mí es el más grande, es un error por el mensaje que mandas hacia adentro del club. Aficionados, socios, toda esta gente, ¿no? Voy a empezar por el primero. Primero, me da la sensación que seguimos otra vez más, mutando todo el rato, en lo de el entrenador, el entrenador planifica, el entrenador decide y tal. Sigo diciendo, y lo sabéis los que me seguís hace tiempo, que las planificaciones deportivas deben ser del director deportivo. Que le puedes fichar piezas que quiera el entrenador, que puedes ajustar cosas que a lo mejor el entrenador necesite, pero que siempre la línea ha de ser en beneficio del club. ¿A qué me refiero con esto? Si inviertes 30 millones, entiendo, y más 30 en variables, en un futbolista de Brasil con la edad de Víctor Roque, por la irrupción que ha tenido en los últimos años, 23 goles en poco más de 20 partidos, entiendo que es una apuesta de club de cara al futuro. O sea, tú lo firmas porque piensas que con 18 años va a estar un montón de tiempo en el club, ¿no? Piensas en el club. Si ahora cedes ante la opinión del entrenador en decir no me sirve o no lo quiero, creo que el mensaje, y eso iba con el segundo punto, es muy malo. Si el Barça mañana va a firmar a Esteban William, por ejemplo, que hemos hablado mucho aquí, ¿qué pensará Esteban William? Soy un fichaje de club, soy una de las perlas del mercado, puedo ir al Barça, la oportunidad de mi vida, pero ¿me merece la pena ir al Barça si a lo mejor al entrenador no le gusto y me largan? O sea, imaginaos a Víctor Roque, que le ha costado venir aquí a adaptarse a mitad de su temporada. O sea, él podía quedarse ahí en Brasil, acabar su año tranquilamente y venir. Hace el esfuerzo, viene hacia aquí también, familia, idioma, todo, siendo un niño. Y tras seis meses, todo lo que has avanzado, a la calle. Cedido. Esteban William, o llamarle como queráis, ¿no? ¿Qué va a pensar? ¿Qué va a pensar un futbolista que vayas a fichar con esa edad? Va a decir, cuidado, ¿no? El club te va a convencer diciéndote, oye, no, para nosotros eres importante, los planes de futuro, vas a ser uno de los pilares del Barça del futuro. Pero claro, el jugador pensará, ya, ya, pero... ¿Y el entrenador qué piensa, no? Y es que yo soy de los que cree, exceptuando Guardiola, que para mí tendría que haber sido eterno aquí, o sea, Guardiola debería ser el entrenador de por vida, para siempre, del Barça. O sea, quitando eso, los entrenadores van y vienen, amigos. Los buenos, los malos, los regulares, van y vienen. Lo que se queda siempre es el club. Como los jugadores, los jugadores van y vienen. Lo que se queda siempre es el club. Siempre. Entonces, si el club considera que ha de hacer algo por encima de todo, inclusive del entrenador, pues yo creo que es así. Y ahí voy al tercer mensaje, que os decía, el tercer punto, ¿no? ¿Va a salir bien una sesión con un chico que no entiende el idioma, etcétera, etcétera? ¿Y si sale mal, qué haces? ¿Quién sale a dar explicaciones? ¿Si sale mal la sesión? ¿Y si Vitor Roque empieza a empalmar sesión tras sesión y nunca acaba siendo por lo que hemos pagado? ¿Quién sale aquí a contarnos por qué 30 millones? ¿Por qué 30 en variables? ¿Por qué se hace este esfuerzo en una época en donde no tenemos dinero, evidentemente? ¿Quién sale a explicarlo esto? Y esto es el peligro que corres. Lo fácil para mí sería darle oportunidades, cotejarlo de verdad, testearlo y decir vale. Luego ya, evidentemente, hay roles, hay minutos y un chico joven pues tiene que saber esperar su oportunidad, pero defenestrarlo, creo que, de hecho, defenestrarlo como se ha defenestrado ya, creo que es un mal mensaje en general. De verdad lo digo, creo que es un mal mensaje en general por todos estos puntos que os digo. Le estaba hablando, por ejemplo, a Arda Guller en el Madrid. Suena para 500 equipos cedidos. No, es como una situación un poco extraña. Un poco extraña. ¿Quiere decir que Arda Guller sea malo o que Vitor Roque sea malo? Pues no lo sabemos porque tampoco nos han dejado verlo. Y ese es el problema al que entras. ¿Cuántos jugadores se han perdido en sesión? Otra sesión, otra sesión. Vitor Roque se va a ceder ahora, suena el Sevilla y el Betis. Se va el Betis. Sale mala temporada el Betis, empiezan a, yo que sé, a bajar en la tabla o al Sevilla, a estar en descenso. Luego se entran al banquillo porque no quieren darle oportunidad y fichan a un delantero veterano y ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Lo vuelves a ceder? Ah, claro, no ha tenido tiempo. Otra sesión. Una inversión de 30 millones en época de vacas flacas. Y por otro lado, sin querer señalar a nadie, ya sabéis, a mí, todo el que dice la camiseta o ha vestido la camiseta para mí se merecen mis respetos, pero es curioso el caso que con Víctor Roque se tiene como muy claro, ¿no? Según lo que apunta Ferran Correas en este artículo. Repito, mi información es que Víctor Roque va a decir no, no me quiero ir, veremos qué hace el Barça y veremos qué hace Deco. Pero bueno, Ferran Correas dice que el Barça se lo va a decir. Está muy claro, pero por ejemplo, Ferran lleva aquí tres años, creo ya ahora, tres años en los que con todo el cariño al chaval que es un tío genial, todo, hablo única y exclusivamente deportivamente hablando, tres años en los que no ha hecho nada, deportivamente hablando, ni me quieren meter con él, ni mucho menos, Dios me libre, Dios me libre de meterme con un jugador de nuestro equipo. Pero a nivel de rendimiento hablo, ¿no? Números, ¿qué ha hecho Ferran? ¿Por qué no se pensó una cesión para Ferran? Esto es lo que a mí me chirría, porque Ferran tenía el visto bueno de Xavi, Xavi le llamó 500 veces y sí, pero no ha demostrado más Ferran testeándolo, dándole minutos, que quizá no tiene nivel para ser lo que todos esperábamos, habiendo costado 55 millones más variables. O sea, ¿no está más claro, por ejemplo, que un futbolista que te ha pedido tu entrenador, haciendo un gasto mucho más importante que el otro, siendo joven también y jugando muchos minutos, teniendo un montón de oportunidades, ¿no te ha demostrado ya que no va a llegar a ese nivel que todos esperábamos? ¿O que esperaba Xavi? ¿Por qué nunca se ha hablado de una cesión de Ferran? Esto es lo que me molesta. Esto es lo que me molesta, porque da la sensación, muchos de vosotros me lo ponéis en los comentarios y os entiendo, da la sensación de que como Xavi no pidió el fichaje, no respeta, entre comillas, el fichaje del club, ¿no? Oye, yo a este no lo he pedido, yo quería un medio centro fuera. Ya, Xavi, pero tú pediste a Marcos Alonso y a Ferran. Mateo Alemán también, ¿no? Pero... Y nadie te está diciendo ¡Ah, Xavi, eres malísimo! ¿Verdad? Todos le damos oportunidad y cariño a Ferran cada vez que juega y celebramos los goles como todo el mundo y a Marcos Alonso y a todos, ¿no? Y cuidado, porque a lo mejor no solo pasa con Víctor Roque. Mika Falle, proyecto de futuro de club, jugador que tiene una pinta exagerada, un montón de ofertas, pero quiere que le asegures que el año que viene como mínimo va a estar en el primer equipo. Pero es que Xavi trajo a Íñigo Martínez. Hablaremos de Mika Falle, acordaos. Entonces, no sé qué opináis sobre esto, me gustaría leeros aquí abajo y va a ser tema largo y tendido seguro, pero yo soy de los que piensa de que hay futbolistas de ciertas edades, como por ejemplo si mañana viene un entrenador y te dice no quiero a la Minyamal, el club tiene que decir no, la Minyamal es Barça, es patrimonio, pues lo mismo, Víctor también es patrimonio del Barça, 19 años, el coste, es patrimonio del Barça y también Mika Falle. Hasta la próxima. Hasta la próxima.